Los trabajadores de la ONG Alternativa se dirigen a un apartamento donde dos mujeres nigerianas están retenidas y son forzadas a prostituirse. Les ayuda Esther, que también viajó desde Nigeria durante la Copa del Mundo. Ella también estaba allí, hasta que escapó cuando se dirigía a ver a un cliente. Ella dijo que yo iba a pagar 40 mil dólares antes de ser libre. Sin los 40 mil dólares completos, no me devolvería mi pasaporte ni con el Fan ID. Si no obedeces, los que sean mayores que tú serán enviados para darte una paliza. Los proxenetas llevaron a Esther a Rusia sin una visa gracias a una Fan ID proporcionado por la FIFA a los aficionados del fútbol. Cuando llegué al aeropuerto, dijeron, usamos el fútbol como, digamos, un ingreso. La ventaja de venir a Rusia. Les dijimos que no queremos prostituirnos para pagarles, queremos trabajar. Dijeron que tenía que hacerlo. No tuve otra opción. Los miembros de Alternativa llamaron a la policía. La ONG está acostumbrada a organizar operaciones como estas. Pero nadie más en Rusia está prestando atención a este problema. Hay muchos más casos como este. Todavía encontramos chicas que fueron traídas a Rusia durante la Copa Confederaciones el año pasado gracias al sistema de simplificación de visas que se trajo en ese momento. Fueron encerradas en burdeles y forzadas a tener relaciones sexuales. Esta vez, las dos mujeres son liberadas y sus proxenetas arrestados. Pero muchas más todavía están retenidas.